como están amigos buenas noches buenas tardes una vez más aquí viéndonos nuevamente miércoles nuevamente en vivo ahora sí el primer en vivo del año en escuela cerveciera en vivo con eric martel espero que estén muy bien que hayan pasado buenas fiestas y bueno que estén con toda la actitud para para comenzar este año este 2020 pero bueno antes de comenzar como siempre con las presentaciones y como siempre con nuestra clase del día de hoy estaremos viendo la guía de estilos bjcp ahorita vamos a explicar con más calma qué es esto platíquenos desde dónde estemos están viendo digo vamos vamos viendo también me gustaría saber si si hay por ahí alguien que ya que lleve las esta es la sexta clase que lleve las las seis con esta las cinco anteriores ya las haya visto platíquenos si es la primera la segunda queremos ver desde dónde este nos nos están saludando a ver empezamos raúl emilio bueno buenas noches desde colombia cómo estás raúl esteban jose buenas noches rafael fuentes buenas noches platíquenos desde dónde nos ven desde desde dónde estamos este en contacto con con todos aquí pues bueno ya ya como ya saben eric martel desde guadalajara jalisco en méxico una una vez de nuevo de nuevo en vivo por ahí se nos atravesaron los dos miércoles anteriores que fueron fechas este pues bueno que que no estuvimos en vivo por justamente por las fechas que se atravesaron entonces pues bueno pero bueno decidimos por ahí las dos clases anteriores dejar montados cargados los vídeos en youtube para no perder el hilo ya pudimos tener nuestra casa gratuita de las cuatro o los cuatro ingredientes cerveceros y bueno la primera que fue la introducción la presentación esta es la sexta clase que es la guía de estilos bjcp y seguimos ya con más gente conectándose carolina desde colombia saludos carolina miguel disney moncada con mi sexta clase perfecto muy bien enhorabuena excelente esperemos que así así vayan muchos raúl emilio lleva cuatro clases linodia buenas noches desde colombia mi primera clase en vivo ya he visto las clases offline ok muy bien miguel desde colombia buenas noches colombia colombia quito ecuador colombia perfecto ya empieza a conectarse más gente y bueno antes de empezar con la introducción como lo hacemos cada miércoles que es la guía de estilos bjcp ahorita la vamos a platicar más este más a fondo más a detalle la guía de estilos básicamente es es un documento en el cual subdivide los diferentes estilos para empezar no toda la cerveza es igual si ustedes apenas están empezando en este tema no todas las cervezas sabe igual no toda la cerveza tiene las mismas características aromas sabores colores y para darnos una mejor idea sobre cada tipo de cerveza existe esta guía que nos divide en estilos y lo que nos va a facilitar es a nosotros como consumidor saber que podemos esperar de una cerveza de cierto estilo si la idea de hoy no es que veamos el la guía hoja por hoja y que leamos estilo por estilo digo al final es un documento gratuito que ustedes pueden descargar ahorita les voy a decir donde lo pueden descargar más bien lo que yo quiero el día de hoy que entiendan es a interpretar la guía si a saber cómo pueden entender la guía mejor para poder posteriormente ustedes está revisando los estilos que que deseen si seguimos alejandro medellín sexta clase de fabián perfecto desde pereira bogotá bogotá tabasco ricardo muy bien y pablo desde buenos aires bueno seguimos ahí con con gente conectándose pero bueno entonces básicamente como les mencionaba ese es el objetivo de esta clase si no esperen que nos metamos a ver página por página y a leer estilo por estilo más bien si vamos a poner por ahí un par de ejemplos nos vamos a meter en dos estilos para que puedan ustedes entenderlo mejor pero la realidad es que la intención es que ustedes entiendan cómo interpretar la guía cómo saber este entenderla por ahí algunos términos que pudieran complicarse va a explicarnos un poquito para que también este los tengan más claros y posteriormente ustedes ya pueden estar revisando en el momento que deseen cuando que incluso cuando yo algo que recomiendo mucho es cuando vamos a tomarnos una cerveza generalmente la cerveza artesanal en la etiqueta muchas veces la gran mayoría nos manejan qué estilo de cerveza es puede ser el nombre de la cerveza el nombre la cervecería pero generalmente los manejan el estilo entonces un ejercicio que yo hago y que sugiero que hagan ustedes es que el día que va a estar muy tranquilamente en su casa que se vayan a tomar una cerveza busquen qué estilo es se metan a la guía bjcp y intenten ver si lo que se están tomando va de acuerdo a lo que la guía dice si no todos los estilos o no todos los cerveceros se basan en la guía es digamos que es este algo pues no obligatorio pero la gran mayoría lo hace y a nosotros consumidos nos sirve mucho para poder entender mejor la cerveza que nos estamos tomando entonces bueno se sigue conectando desde guayaquil desde bogotá colombia colombia muy bien pues bueno vamos empezando como ya saben con la presentación digo los que ya han estado más de una clase con nosotros sobre todo los que ya llevan las seis clases con esta saben ya quién soy ya me conocen pero bueno siempre me gusta presentarme porque al final cada clase a la mejor hay gente nueva y bueno pues si es importante que sepan qué hacemos quiénes soy quién soy yo que es escuela cervecera entonces bueno empezamos con eso como cada clase mi nombre es eric martel vivo en guadalajara jalisco méxico es donde estoy ahorita porque yo les doy la clase gratuita qué experiencia tengo bueno aquí se los resumo un poco yo soy juez juez internacional por la beer judge certification program mejor conocido por como la bjcp y ahorita a lo mejor ustedes dicen juez de la bjcp y vamos a ver la guía de estilos de la bjcp a caray hay hay una coincidencia un match ahorita les voy a explicar más de la certificación no vamos a entrar tan a fondo para ver temas de la certificación podremos en otras clases hablar de temas de certificación bjcp y cicerón que son las más este más reconocidas también soy cicerón el primer nivel que es el beer server he tomado algunos cursos relevantes en la industria uno fue el curso de tecnología cervecera por civil institute civil institute es una organización de chicago una universidad de la cerveza de las más antiguas a nivel mundial y es ampliamente reconocida por ahí también tomé el curso del science of beer de la wagening university soy administrador del grupo de facebook cheleros de corazón con sede aquí en méxico tiene más de 20 mil integrantes el objetivo de ese grupo es compartir información de la industria cervecera compartir reseñas y este animar a la gente que sea que compartan también sus reseñas se animen a hacer reseñas tratamos de apoyar un poquito la el crecimiento de la cultura cervecera y bueno hay gente no nada más de méxico hay gente de muchísimos países entonces pues también están invitados a estar en contacto en el grupo ahí con nosotros soy cofundador de una cervecería artesanal aquí en guadalajara que se llama irrestricta brewing también nos pueden encontrar redes sociales con el nombre de la cervecería soy asesor académico en la escuela cervecera y bueno por ahí me ha tocado escribir algunos artículos ya sea en medios impresos en revistas o en internet algunas páginas en internet algunas reseñas de cervezas y bueno también de repente me toca dar guía de catas o maridajes de cerveza y alimento ya sea para algunas empresas o en algunos eventos entonces bueno básicamente y de manera general este esa ese soy yo esa persona soy yo eric martel y ahora vamos a entender un poquito qué es escuela cervecera la escuela cervecera nace hace tres años con el objetivo compartir conocimiento referente a cerveza en américa latina si empezó escuela cervecera dando únicamente cursos presenciales en colombia y posteriormente nos cambiamos al formato internet un formato virtual porque porque definitivamente nos ayuda a llegar más lejos y a poder este esparcir la cultura de una forma mejor y mucho más rápida si al día de hoy más de dos mil 500 cerveceros está pasado por nosotros ya sea gente que realmente quiere emprender en la industria o simplemente gente que quiere aprender o tener un poco de cultura sobre la cerveza y escuela cervecera al día de hoy te cuenta con dos programas educativos si el primero es el método cervecero express básicamente está dirigido a la gente que quiere aprender que no sabe mucho sobre el tema de la cerveza y quiere aprender los fundamentos y por ahí cómo poder este hacer cerveza en casa con ahora sí que cualquier cosa que tengan que tengamos disponible y ya el diplomado integral en micro cervecería ese sí ya es un diplomado completo muy detallado con una duración de nueve semanas en el cual vemos ingredientes muy a fondo proceso muy a fondo vemos un poco de temas sobre certificaciones vemos la guía bjcp vemos un poco de temas de mercadeo diseño de planta ya está completamente enfocado a la gente que realmente quiere tener un emprendimiento en el mundo de la cerveza al día de hoy el diplomado integral está cerrado se abrirá próximamente quizá probablemente para febrero entonces estén muy muy esté al tanto nuestras redes sociales en el link que vamos a por ahí a dejar que tenemos ahí para poder estar al tanto de cuando se abra el diplomado integral en micro cervecería perfecto pues bueno ahora sí vamos a pasar ya de lleno a la guía de estilos bjcp seguimos con gente conectándose la mucha gente de colombia saludos hasta allá y bueno entonces empecemos qué es la bjcp se funda en 1985 el bjcp básicamente significa beer judge certification program es una organización estadounidense sin fines de lucro que busca desarrollar y fomentar el conocimiento comprensión y apreciación de los diversos estilos de cerveza sidra e hidromial existentes en el mundo para cada uno de aquí vemos que me que nombra cerveza sidra e hidromial para cada uno hay una guía diferente sí tendríamos que descargar las tres guías si nos interesara conocer sobre las tres bebidas que acabamos de mencionar pero bueno en este caso la que nos interesa a nosotros es la guía de la cerveza sí entonces bueno la bjcp es una institución sin fines de lucro si su objetivo ahorita vamos a ver los los objetivos de una forma más detallada pero básicamente es fomentar el y desarrollar el conocimiento comprensión y apreciación de la cerveza si aquí podemos ver el logo eso lo que vamos a ver siempre que hablemos de la bjcp y es un una institución ampliamente reconocida a nivel mundial ahora vamos a platicar un poquito de los orígenes para qué se creó una guía de estilos es importante entender que el origen de la yeste de estilos de jcp fue para los cerveceros caseros se hizo primordialmente para los cerveceros caseros son los que en eeuu se les conoce como home brewers sus orígenes fueron parte de un esfuerzo conjunto desarrollado por la american home brewers asociation y la home wine and beer trade asociation con charlie papacian y pat becker como impulsores charlie papacian en el tema de la cerveza como aquí decía fue presidente de la american home brewers asociation mucho tiempo y es una persona que impulsó y sigue impulsando al día de hoy el crecimiento de la cerveza artesanal en eeuu si entonces bueno uno de los objetivos principales de la bjcp es elaborar guías de estilos de cerveza sidra y hidromiel con el fin de estandarizar métodos y procesos para la evaluación estructurada clasificación y puntuación entrenando y capacitando jueces que puedan participar en competencias orientadas principalmente la elaboración casera como decíamos entonces bueno principalmente la guía está elaborada o diseñada para que gente que se certifica por la bjcp como jueces que yo soy uno de ellos puedan en competencias organizadas probar cervezas o sidras o hidromiel en su caso y dar una retroalimentación al cervecero diciéndole que tanto su cerveza que envió a la competencia se apega o no a un estilo sí porque dice que se enfocó principalmente la elaboración casera bueno fue una forma de fomentar y comenzar a elaborar mejor cerveza los cerveceros caseros en eeuu podrían tener como en cualquier lugar muchos este detalles muchas variantes al estilo y entonces esta guía la idea fue tratarse de apegar a un estilo que todas las cervezas por ejemplo imperial estado tuvieran ciertas características y en el caso de que no fuera así el juez pudiera retroalimentar al cervecero sobre qué mejorar qué aspectos de la cerveza estaban fuera del estilo si la cerveza tiene algún off flavor o desviación de sabor de aroma y cómo se pudo haber surgido esa esa desviación de aroma o sabor y cómo puede corregir si entonces el juez debe tener ciertos conocimientos para poder dar deben de tener conocimientos pero referentes a ingredientes al proceso la idea es incluso pues que sepan elaborar cerveza porque pues básicamente van a dar una retroalimentación de cómo mejorar una elaboración de cerveza de cierto estilo entonces básicamente este es así como es el origen o como sea el origen de la bjcp y de la guía de estilos podríamos preguntarnos y la guía de estilos de la bjcp es la única guía de estilos en el mundo que hay no no es la no es la única existen varias en europa puede haber por ahí algunas hay otra que también es hasta cierto punto reconocida que era la brower association es otra ya de estilos completamente diferente sin embargo son menos conocidas o expandidas la guía de la bjcp a nivel mundial es de las más reconocidas y las competencias internacionales más de más renombre utilizan la guía de estilos de la bjcp como la guía que definirá las características que los jueces van a revisar en las cervezas evaluadas ahorita como podremos ver en los en ciertos datos estadísticos que traemos existen una gran cantidad de de competencias que se hacen anualmente a nivel mundial y las más reconocidas generalmente están asociadas con la guía de estilos bjcp vamos a detallar rápidamente ahorita todavía sin entrar ya como tal de lleno a la guía de estilos los propósitos de la bjcp de la beer judge certification program son tres básicamente uno fomentar el conocimiento comprensión y apreciación de los diversos estilos de cerveza sidra y hidromiel dos promover reconocer y avanzar en habilidades de cata evaluación y comunicación de cerveza hidromiel y sidra y desarrollar herramientas métodos y procesos estandarizados para la evaluación estructurada clasificación y retroalimentación de las cervezas sidra o hidromiel entonces bueno uno fomentar sí que todo que toda la gente lo que conozca dos promover reconocer avanzar pero y avanzar en habilidades de cata es decir que la gente que va a dar una retroalimentación al cervecero realmente tenga un proceso estructurado de cómo se debe hacer de tal forma que todas las cervezas que ese juez juzga sean juzgadas bajo las mismas condiciones y desarrollar herramientas métodos y procesos para una evaluación estructurada una clasificación y retroalimentación de la cerveza que al final esta parte es la que nos lleva directamente a lo que es la guía de estilos pues básicamente esos son los tres propósitos de la bjcp vamos a entrar un poquito en datos datos de la bjcp todos estos datos ustedes los pueden encontrar justamente en la página de la bjcp si hay hay una una sección de datos y esos datos son abiertos para cualquier persona que tenga curiosidad en conocerlos desde su fundación se han realizado exámenes de certificación de juez a 13 mil 10 personas a nivel mundial y actualmente hay 7296 97 jueces en activo si 845 tienen rango de nacional o superior ahorita no vamos a entrar tanto en detalles si tenemos posteriormente a una clase ya referente a lo que son certificaciones podremos ver ahí cuáles son los diferentes rangos por los que debe de pasar un juez ahorita pues nada más es la manera de que conozcan un poco de datos los jueces certificados han juzgado más de un millón de cervezas en 10 mil 128 competiciones y durante 2019 se realizaron 129 exámenes para certificación y se sancionaron más de 366 competencias a nivel mundial es un poquito de datos seguimos con datos de los jueces en activo el país que más aporta es eeuu como sería lo lógico con 4833 jueces hay jueces realmente en la gran mayoría de países por dar algún ejemplo méxico hay cuenta con 120 jueces argentina 174 australia 276 79 para si 259 canadá 396 por mencionar algunos países de los jueces activos según el rango 31 son aprendices 2266 reconocidos 3 mil 921 certificados 723 nacional y ya unos pocos más con rangos superiores hablamos de los 7 mil de los 7 mil de los 7 mil jueces activos que existen la bajota cp y son 859 jueces son latinoamericanos como podemos ver se requiere que en latinoamérica exista una mayor cantidad de jueces porque porque al final eso va a ayudar a tener retroalimentaciones más profesionales a las cervecerías latinoamericanas y al final el objetivo pues es ayudar a que se incremente o se suba el nivel de la calidad de las cervezas en latinoamérica en promedio las 366 competencias sancionadas en 2019 tuvieron un total de 204 entradas es decir 204 cervezas juzgadas por competencia en promedio por 16 jueces diferentes en promedio en la competencia en 2019 que tuvo más entradas más cervezas inscritas es la competencia a nivel mundial más grande al día de hoy que es la great american el great american beer festival con 9600 entradas o cervezas evaluadas entonces bueno antes de continuar de continuar recuerden que para nosotros es muy importante recibir sus comentarios eh que nos platiquen que les han parecido las clases y están siendo de su agrado eh que nos sugieran por ahí eh que temas les gustaría que que siguiéramos tocando en las siguientes secciones digo en las siguientes clases digo es un hecho que vamos a tocar a estar eh desglosando detallando un poco ya ahora sí el proceso de elaboración pero bueno también podremos hablar de otros temas ¿no? como por ahí mencionamos hace ratito a lo mejor una un tema de certificaciones un tema de historia sugiérannos eh que les gustaría de que les gustaría que estuviéramos hablando recuerden también que la sesión en esta misma sesión vamos a a tener eh preguntas generalmente las dejamos hasta el final entonces si por ahí van ustedes teniendo alguna duda pues bueno no duden en ir haciendo sus preguntas y al final las vamos a ir contestando entonces bueno eh continuando hablemos ahora sí de la guía de estilos la revisión 2015 es la más actualizada y completa desde la revisión del 2008 si ustedes eh googlean se meten a buscar eh BJCP van a encontrar que eh viene la la versión 2015 ustedes dirán bueno pues hace 5 años que no es revisada pues entonces ya no es tan actual no al final fue el año en el que se revisó de forma completa pero cada año se viene actualizando de hecho el año pasado en la guía se integraron 4 o 5 estilos nuevos que que se fueron generando en estos años y y bueno pues al final tiene una actualización cada año a pesar de mencionar que es una revisión 2015 eh la guía se divide en estilos y subestilos para una identificación más sencilla ahorita más adelante vamos a poner unos ejemplos para que ustedes vayan entendiendo comprendiendo ya eh de mejor forma como como interpretar la guía las categorías más grandes son agrupaciones arbitrarias del estilo de cerveza por lo general con características similares pero algunas subcategorías no están necesariamente relacionadas con otras dentro de la misma categoría ahorita digo pondremos algunos ejemplos hay ejemplos muy muy sencillos en los cuales eh por ejemplo vamos hablando de la categoría de las IPAS veremos ahorita que hay una eh gran cantidad de subestilos tienen ciertas características entre sí pero de repente hay algunos subestilos que es completamente diferente si y al eh sin embargo está categorizada en el estilo de de cerveza de la misma el mismo estilo vamos IPAS ahorita vamos a poner un ejemplo para que quede un poco más claro la guía de estilos tiene 10 máximas si eh las vamos a mencionar ahorita pero básicamente son los 10 principios de de que la BJCP busca con esta guía de estilos uno la guía de estilos es una pauta no son especificaciones es decir son sugerencias no son límites estrictos hay mucha gente que llega de repente a quejarse que la guía es tan cuadrada que no deja que los cerveceros se expresen o se salgan fuera de 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 sí es por eso también que muchos cerveceros no no se no siguen la guía para elaboración a hacer sus elaboraciones e incluso muchas cervezas de muchas cervecerías no están clasificadas como tal con algún estilo la guía de estilos fue inicialmente escrita para competencias de cerveceros caseros que es lo que mencionábamos al principio su objetivo es la retroalimentación de cerveceros y no para comunicar estilos a un público diferente es decir el objetivo que fue creado fue dar una retroalimentación al cervecero ¿para qué? para mejorar sus elaboraciones de cerveza lo que habíamos mencionado el número 3 sabemos que muchas personas utilizan nuestra guía esa situación nos pone feliz sin embargo en virtud de esto en virtud de la guía se elaboran y redescubren estilos históricos hay una sección justamente en la guía o unos estilos históricos que son estilos básicamente que se han empezado nuevamente a elaborar que dejaron mucho tiempo de hacerse y se están retomando gracias a la difusión de la guía entonces la guía también está sirviendo para difundir nuevos estilos o estilos históricos número 4 los estilos cambian con el tiempo que un nombre de estilo no haya cambiado no significa que el estilo no haya cambiado con el tiempo como mencionamos aquí cada año hay actualizaciones y cada año puede haber algunos cambios que la BJCP decide hacer en virtud a lo que está pasando en el mercado o a lo que los cerveceros están haciendo número 5 no todas las cervezas comerciales encajan en nuestros estilos hay quienes crean cervezas con el nombre de un estilo pero características diferentes es lo que mencionábamos al final un cervecero no está obligado a seguir esta guía en qué momento está obligado a seguir esta guía en el momento en el que manda una cerveza a una competencia que va a ser sancionada con las reglas de la BJCP entonces sí deberá seguir los estándares que cada estilo marca pero al final como un cervecero que quiero comercializar mi cerveza entonces no tengo que basarme en esta guía forzosamente número 6 no hemos definido cada estilo de cerveza posible es decir, hay estilos no considerados ya sea porque son impopulares porque no están siendo elaborados o porque no hay ejemplos suficientes entonces no significa que nada más los estilos que están registrados en la guía es lo único que puede existir fuera o en el mercado número 7 los ejemplos comerciales cambian con el tiempo el hecho de que una cerveza alguna vez haya sido un gran ejemplo no significa que siempre lo será podríamos preguntarnos bueno, 10 cervecerías mandan su cerveza a una competencia vamos a decir que es una cerveza Scottish estilo Scottish Ale y resulta que X cervecería ganó ah bueno, pues lógicamente la siguiente competencia si las mismas 10 cervecerías mandan sus mismas 10 cervezas pues va a volver a ganar la misma pues no, ¿por qué? porque recordemos que al final cada juez va a dar una retro a la cervecería y la cervecería definitivamente o muy probablemente vayan a realizar cambios en sus recetas entonces, ¿por qué? con el objetivo de justamente para lo que mandaron su cerveza de mejorarla entonces al final están cambiando constantemente número 8 los ingredientes cambian con el tiempo el lúpulo es el mejor ejemplo con tantas nuevas variedades y no solo con tantas nuevas variedades como lo pudimos haber visto en nuestra clase de lúpulos de ingredientes el lúpulo, por ejemplo, cambia con el tiempo con los años, ¿sí? un lúpulo, a lo mejor citra no va a presentar las mismas características este año en la cosecha de este año que la cosecha del siguiente año entonces los ingredientes cambian con el tiempo la mayoría de estilos son bastante amplios hay quienes creen que la guía inhibe la creatividad es lo que mencionamos aquí y también al final gracias a esta misma guía y gracias a la amplitud que tienen los estilos se van creando nuevos estilos que se van o se pueden ir añadiendo a la guía de estilos y finalmente la guía de estilos no son los diez mandamientos la parte más importante de cualquier estilo es el balance y la impresión general es decir, que la cerveza te recuerde el estilo y que sea muy bebible entonces, como lo mencionamos al principio la guía nos va a servir a nosotros consumidores para darnos una idea al leer una etiqueta que me diga cerveza estilo Imperial Stout bueno, me podrá dar una impresión una idea de qué es lo que voy a consumir definitivamente cada cervecero le dará su toque a la cerveza usando a lo mejor ingredientes diferentes momentos o tiempos de adición diferentes pero bueno la cerveza sí nos deberá recordar en cierta forma las características del estilo general recordando antes de continuar o antes de proseguir nada más para que estén muy al pendiente de las redes sociales de Escuela Cervecera próximamente estaremos ya mencionando fechas de las aperturas del siguiente diplomado para todos aquellos que estén interesados en realmente aprender más conocer más y profesionalizarse pues es una excelente herramienta excelente opción entonces ahora vamos ya con el formato de lo que es la guía de la BJCP cada estilo ahorita vamos a ver un ejemplo bueno, me voy al ejemplo antes de explicarlo aquí tenemos abierta la guía de estilos nos vamos a cualquier ejemplo en general y bueno aquí estaremos viendo vamos a por ejemplo con la California Common que es el estilo 19B siempre cada estilo nos va a hablar de una impresión general aromas apariencias sabor sensación en boca comentarios historia ingredientes característicos comparación de estilos estadísticas vitales ejemplos comerciales y etiquetas pero ¿qué significa eso? bueno justamente es lo que vamos a explicar en esta parte la impresión general describe la esencia del estilo aquellos puntos que lo distinguen de otros estilos y que lo hacen único es decir ¿por qué? o ¿qué características generales va a tener cierto estilo? apariencia aroma sabor sensación en boca estas son cuatro secciones que son básicamente los componentes básicos en la construcción de un estilo ¿si? son los elementos perceptivos que lo definen ¿qué aromas va a tener cierto estilo? ¿qué apariencia puede llegar a tener en vista? en sabor en boca sensación en boca básicamente al dar el trago y el regusto que nos puede dar ¿qué características va a tener? comentarios contiene curiosidades interesantes o notas adicionales acerca de un estilo ahí perdón historia se hace uso de múltiples referencias simplemente como datos o antecedentes ingredientes característicos se hace todo lo posible por tratar de describir los ingredientes típicos que ayudan a impulsar el carácter de cada estilo no significa que un estilo solo puede utilizar los ingredientes que menciona la guía pero si que son los ingredientes más comunes o los que comúnmente se utilizan más para elaborar determinado estilo formato de la descripción seguimos con el formato comparación de estilos ayuda a describir como un estilo se diferencia de otro similar o relacionado habrá estilos que a lo mejor tengan ciertas características de similitud pero bueno aquí vamos a poder ver cuáles son las diferentes o las diferencias principales entre estilos que pudieran ser ciertamente similares estadísticas vitales características generales del estilo como OG FG ABB y BUSRM ¿qué es eso? ok vamos a explicar rápidamente cada una para que ustedes entiendan a qué nos referimos cuando vean OG o puede ser OG o GO una sería en inglés y otra en español OG es original gravity o GI perdón gravedad inicial la gravedad inicial cuando una persona o cuando un cervecero está elaborando una cerveza se mide la gravedad inicial ya después de haber terminado prácticamente el blue day pero antes de inocular es decir antes de agregar la levadura para que comience el proceso de fermentación se mide la gravedad inicial o la original gravity que nos va a dar la cantidad de azúcares que tiene nuestro mosto una vez que se hace la fermentación volvemos a medir esa densidad y ahora la conocemos como FG final gravity o gravedad final GF perdón básicamente es la diferencia contra la gravedad inicial es cuántos azúcares consumió mi levadura para generar CO2 subproductos y alcohol entonces básicamente la gravedad inicial y la gravedad final es antes y después de la fermentación para ver cuántos azúcares consumió nuestra levadura y poder calcular el ABV que es básicamente alcohol by volume o el volumen de alcohol que tiene nuestra cerveza IBU el IBU básicamente nos va a medir la cantidad de amargor que tiene nuestra cerveza significa International Beater Units o Unidades Internacionales de Amargor y SRM nos va a dar el color de nuestra cerveza se traduce como Standard Reference Method y básicamente es el color a mayor cantidad de IBUs mayor amargor a mayor cantidad de SRM mayor color en una cerveza la cerveza pues como sabemos tiene una gran gama de colores desde un color cristalino amarillo hasta un color completamente negro entonces el SRM nos va a dar una idea del color que puede tener una cerveza entonces bueno en cuanto a estadísticas vitales estas son las que vamos a encontrar en la guía en cada uno de los estilos y subestilos ejemplos comerciales ejemplos bien establecidos que son generalmente bien representativos del estilo si es decir ah pues si yo quiero una yo quiero probar una barley wine que barley wine comercial no comercial no comercial me refiero a que están a la venta pues puedo probar para saber cómo debe saber ese estilo en sí son cervezas que generalmente se conocen por ser buenas representantes de ciertos estilos y etiquetas para facilitar la clasificación de los estilos en grupos alternos se ha aplicado un etiquetado de atributos para cada estilo la ya de estilos clasifica un total de 34 estilos y los subida en un total de 112 subestilos diferentes aquí vienen los estilos de los 34 estilos definidos en la guía ahorita vamos a revisar algunos ejemplos de algunos para que ustedes entiendan mejor cómo se clasifica lager checa lager maltosa cerveza amarga pálida europea esta guía y ahorita les voy a pasar el link para donde pueden descargar esta guía en español porque porque la guía BJCP generalmente viene en inglés apenas el año pasado fue traducida al español es una traducción oficial ya autorizada por la BJCP ahorita les paso el link o pueden googlearlo como tal BJCP en español y les va a aparecer la liga para poderla descargar de hecho les sugiero ahorita antes de que nos metamos a ver los ejemplos si pueden de una vez descargarla si pueden de una vez descargar la guía vayan haciéndolo también es importante que sepan que en sus celulares pueden descargar una aplicación de la BJCP de hecho todos los jueces la tenemos en nuestros celulares porque en las competencias generalmente nos ayuda para recordar ciertos datos de algún estilo entonces hay aplicación como se llama tal cual BJCP seguramente encontrarán tres o cuatro aplicaciones que tengan ese nombre van a tener las guías de la BJCP para también estarlas consultando en su celular cuando vayan a probar algún estilo alguna cerveza y quieran comparar lo que están probando lo que están oliendo lo que están viendo contra lo que la guía dicta referente a ese estilo entonces ahora si vamos a poner un par de vamos a revisar algunos ejemplos la categoría 13 según la la guía de estilos de la BJCP nos habla que son las cervezas británicas marrón o mejor conocidas en inglés como las brown ale si la 13A es la podemos decir que la categoría el número 13 es la categoría y las subcategorías es en este caso la 13A la 13B y la 13C la 13A es la mild obscura la 13B es la ale marrón británica o la brown ale y la 13C es la porter inglesa las tres cervezas entran en esta categoría de cervezas británicas marrón vámonos a nuestra guía a buscar esta categoría que es la 13 para ver que nos dice nuestra guía referente a esta categoría o a este estilo entonces vamos a buscar el número 13 llegamos ya me lo llegamos aquí estamos 13 cerveza británica marrón entonces primero nos va a hablar en general de las cervezas de ese estilo si ya posteriormente podemos entrar a cada uno de los subestilos por ejemplo en este caso nos dice la llena nos dice si bien las mild obscuras ailes marrón y porter inglesas pueden tener una larga y famosa historia esta guía describe las versiones modernas de este estilo se agrupan con el propósito de ser juzgadas ya que a menudo tienen sabores y balances similares no porque exista algún ancestro común las características similares son la intensidad baja a moderada el color oscuro el balance generalmente maltoso y la ascendencia británica los tres subestilos que integran este estilo tienen estas características estos estilos no tienen relación histórica entre sí especialmente ninguno de estos estilos evolucionó de cualquiera de los otros o alguna vez fue un componente de otro el nombre de la categoría nunca fue utilizado históricamente para describir este grupo de cervezas es nuestro nombre para la categoría en que serán juzgadas la cerveza marrón fue un producto histórico distinto e importante y no está relacionado con el nombre de la categoría entonces nos da una pequeña introducción sobre el estilo y ya posteriormente vienen la estructura que ahorita vimos referente a cada uno de los tres subestilos ahorita vamos a revisar por ejemplo si les parece la 13B que es la ale marrón británica o la típica característica brown ale inglés como mencionaba la estructura que estuvimos viendo ahorita primero nos habla de una impresión general una ale británica maltosa marrón orientada al caramelo sino sabores tostados de una porter se nos está diciendo que es una cerveza maltosa acaramelada pero no con sabores tostados que esos sabores tostados ya serían características de una porter aroma ligero y dulce aroma a malta con notas de toffee cuando hablamos de notas de malta generalmente nos referimos a un perfil aromático dulce recuerden que la malta nos da características o notas dulces nuez o ligero chocolate y una cualidad a caramelo ligero a pesado un aroma al lúpulo ligero pero atractivo floral o terroso puede ser evidente un ligero aroma frutal puede ser evidente pero no debe dominar entonces nos da las características aromáticas que debe tener una cerveza de ese estilo si nosotros por ahí percibiéramos alguna otra característica y estuviéramos evaluando una cerveza bajo la guía BJCP pues estaríamos evidentemente retroalimentando al cervecero para evitar esas características que estuvieran fuera de la guía en apariencia seguimos con la brown ale nos dice que es color ámbar oscuro a marrón rojizo oscuro clara con espuma de baja moderada de color blanquecino a canela suave aquí nos da las características de la apariencia o de la impresión visual que vamos a tener de la cerveza en sabor bueno ya nos nos da las características del sabor que debe de tener una cerveza de este estilo suave a moderado dulzor de malta con carácter a caramelo ligero a pesado y un final a medio seco muchas características del aroma las vamos a repetir o las vamos a ver repetidas en la sensación que nos dé en boca al probar la cerveza no necesariamente todas la malta también puede tener un carácter a nuez tostado bizcocho toffee o suave chocolate el balance malta lúpulo varía hasta enfocarse en la malta es decir en este estilo los sabores predominantes nos va a aportar la malta y no los lúpulos como en otros estilos sensación en boca nos va a hablar del cuerpo de la cerveza en este caso estamos hablando que es una cerveza con cuerpo medio a ligero medio con carbonatación media a media alta bueno aquí como podemos ver tenemos comentarios nos habla un poco de historia como lo vimos en la estructura de la guía ingredientes característicos que como lo mencionamos no significa que forzosamente deba de tener estos estos ingredientes una cerveza de este estilo pero si nos dice que la gran mayoría de cerveceros utiliza estos ingredientes para elaborar ese estilo y nos habla de una comparación de estilos vamos a leer esta parte nos dice más balance hacia la malta que las bitter británicas con más sabores a malta de los granos más oscuros más fuerte que una milda oscura menos tostada que una porter inglesa más fuerte y mucho menos dulce que una ale marrón londinense entonces como lo habíamos visto la comparación de estilos nos dice las principales diferencias que tiene con otros estilos o subestilos que llegan a tener ciertas similitudes estadísticas vitales lo que estábamos hablando hace ratito es una cerveza que en su gravedad inicial o original gravity puede tener de 1.040 puntos a 1.052 con una gravedad final de .08 a .013 recordemos que la gravedad inicial y la gravedad final nos van a poder ayudar a conocer lo que es el grado alcohólico que aquí nos maneja que va de un 4.2 a un 5.4% IBUs de 20 a 30 y el color SRM de 12 a 22 ejemplos comerciales algunas pueden ser fáciles de encontrar en sus localidades a lo mejor algunas no aquí nos habla de una Newcastle Brown Ale que es una cerveza relativamente fácil de conseguir en la gran mayoría de países una Samuel Smith Nut Brown Ale Samuel Smith también en algunos países suele ser fácil de conseguir entonces si ustedes quisieran probar una cerveza que se apegue mucho al estilo pudieran buscar cualquiera de las que vienen en los ejemplos comerciales otro ejemplo que vamos a ver es la categoría 22 la americana fuerte nos vamos a nuestra guía aquí está la ale americana fuerte esta categoría incluye la moderna ale americana fuerte con un balance que varía entre la malta y el lúpulo y la categoría es definida mayormente por la fuerza alcohólica y la falta de tostado como vemos aquí los subestilos que integran esta categoría es la la doble IPA la ale americana fuerte que es la 22B la barley wine americana que es la 22C y la 22D que es la wet wine vamos revisando la 22B que es la ale americana fuerte o en la guía en inglés la van a encontrar como strong ale aquí nos dice que la impresión general es una ale americana fuerte y llena de sabor que desafía y recompensa el paladar con sabores a malta y lúpulo que satisfacen con un amargor amargor substancial los sabores son pronunciados pero complementarios más fuertes y ricos que en una típica ale americana pálida o una APA American Pale Ale o una ale americana ámbar este estilo está muy definido o muy es muy característico por una cerveza como tal ahorita seguramente vendrán los ejemplos comerciales de una cervecería americana vamos a ver si está aquí seguramente sí aquí están ejemplos comerciales Stone Arrogant Bastard de una cervecería de San Diego perdón que se llama Stone Burry su Arrogant Bastard es una cervecería que básicamente ha definido este estilo sí entonces es de las más reconocidas si ustedes quisieran probar una cerveza de este estilo definitivamente la Arrogant Bastard es la cerveza ideal porque básicamente es la que definió este estilo sí vamos a hablar un poquito de aromas apariencia vamos a apariencia color ámbar medio a cobre profundo o café claro espuma moderadamente baja a medida de color blanquecino a canela suave puede tener una baja retención de espuma de buena claridad un alto alcohol y viscosidad se ven reflejados en piernas cuando el vaso es agitado en remolino quiero que lean un poquito que vean un poquito sobre los comentarios que nos menciona sobre esta este estilo este subestilo nos dice que es un estilo bastante amplio que puede escribir etiquetas de varias maneras incluyendo las modernas ale doble o imperial roja y ámbar y otras cervezas fuertes maltosas pero lupuladas esta cerveza realmente se caracteriza por su alto porcentaje alcohólico por ser maltosa dulce pero también por ser muy lupulada un balance entre el lúpulo y la malta muy fuerte dice que bueno hay versiones imperial de estilos ale americanos con menor densidad y muchas hipas del estilo costa este podrían pertenecer mejor a esta categoría si exhibieran una considerable malta cristal o un final maltosamente más dulce aquí en historia vamos a ver un poquito de lo que les mencionaba de esta cerveza aquí habla de la Stone Arrogant Bastard que nació esta parte es interesante fíjense como nació este estilo la Stone Arrogant Bastard nació por un batch de una ale pálida o una pale que fue erróneamente producida con un exceso de ingredientes así se creó lo que puede haber sido el prototipo de la Strong Ale o la ale americana fuerte entonces esta parte de historia nos va a dar por ahí algunas características del estilo algunas situaciones relevantes que nos pueden hacer entender un poco más el estilo y finalmente les quiero hablar como ejemplo de la categoría 21 que es las hipas al día de hoy la la hipa o India Pale Ale es de las cervezas o de los estilos más replicados más elaborados por cerveceros no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial y es por lo mismo que en las competencias sancionadas por la BJCP las categorías en las que más cervezas hay siempre son las categorías de las de las hipas que puede ser la hipa americana la 21A o la 21B que es hipas especiales dentro de las que entran también diferentes tipos de de hipas como la hipa belga la hipa negra o la black hipa la hipa marrón o hipa o brown hipa red hipa la raipa que es la de centeno la hipa blanca white hipa o actualmente también por ahí ya es muy reconocido la neipa o new england IPA no vamos a leer todo porque como podemos ver es una categoría muy extensa si muy grande porque es la categoría que tiene muchos más ejemplos y subestilos pero si es importante por ahí que ustedes entiendan como como se compone o cuáles son los componentes o la estructura de la de la guía para que ustedes posteriormente puedan descargarla y puedan revisarla cuando estén por ahí probando alguna cerveza de cualquier estilo la guía BJCP puede ser descargada en inglés directamente en la página de la BJCP aquí tenemos los links o en español también aquí tenemos el link o pueden como tal ustedes googlearla y van a encontrar sin lugar a dudas y sin ningún problema las guías BJCP para que las descarguen y también como les mencionaba pueden descargar también las aplicaciones para sus celulares BJCP busquen la aplicación como tal BJCP van a encontrar sin problema la aplicación que viene ordenada como tal como viene la guía entonces realmente es interesante y esto nos va a ayudar a conocer definitivamente más los estilos ¿qué pasa si yo llego sin tener conocimiento y pido una cerveza de determinado estilo que no conozco? si a lo mejor el lugar al que vamos el bar al que vamos el pub no tiene a lo mejor personal tan capacitado que nos pueda orientar un poco sobre cierto estilo podremos pedir algo que a lo mejor no nos va a gustar que a lo mejor no tenemos ni idea que como es ese estilo y que no va a satisfacer nuestras necesidades por poner ahí un ejemplo hay estilos muy característicos con ciertas características completamente diferentes al resto de estilos que a lo mejor estamos acostumbrados a tomar vamos a poner por ejemplo el ejemplo de una Lambic de una Geus o de una cerveza estilo Sour que son estilos de cervezas ácidos si entonces si estamos acostumbrados a nosotros a probar un estilo de cerveza amargo como una Ipa o dulce como una Brown Ale pues a lo mejor pensamos que todos los estilos son así pero resulta que probamos una cerveza que es ácida y a lo mejor nuestra primera impresión es que incluso la cerveza está contaminada está mal hecha pero no el estilo es así entonces si conociéramos un poquito más de estilos pues podríamos llegar a pedir algo que realmente sabemos que es lo que estamos buscando y sabemos que nos puede ser de nuestro interés o incluso llegarnos a gustar entonces bueno ahí están los links para que los descarguen y si no simplemente googleen guía BJCP nos va a mandar directamente a la página de la BJCP o les va a descargar directamente la guía ya sea en español o en inglés entonces con esto cerramos nuestro tema del día de hoy ahorita vamos a ver si tenemos preguntas la siguiente clase gratuita será el próximo miércoles 15 de enero aprovechen para darnos sugerencias sobre qué temas les gustaría que estuviéramos hablando podemos como por ahí habíamos dicho tocar un poco el tema de las certificaciones podríamos hablar de la certificación de la BJCP es decir cómo nos podemos certificar si nosotros quisiéramos ser jueces cualquiera puede ser juez claro cualquiera puede ser juez si entonces podemos hablar de la certificación de la BJCP de la certificación de Cicerón podemos comenzar a tocar un poco de temas del proceso de producción podemos empezar a tocar un poco de temas de historia hasta una clase de sugerencia de libros hay una cantidad de libros para todos aquellos que quisieran también tener lecturas sobre proceso historia estilos pues también hay mucha bibliografía al respecto entonces bueno vamos a ver qué preguntas tenemos Paula buenas noches una consulta estos archivos de los estilos de las cervezas se encuentran en español si efectivamente como vimos ahorita el ejemplo de la guía que yo descargué esta viene en español y es una versión traducida que es aceptada por la BJCP entonces si la pueden descargar en español de dónde puedo descargar la guía bueno la guía como tal ya vimos que viene la aplicación o ya vimos los links en cual podemos descargarla buenas noches desde Colombia Andrés un saludo está en un archivo pdf que se deja descargar efectivamente es un archivo pdf Rafael nos comenta que falta hablar de carbonatación buen punto podemos tocar un tema una clase justamente nada más referente a carbonatación ya sea carbonatación natural a carbonatación forzada o incluso sobre los diferentes estilos volúmenes de carbonatación que debiera tener cada uno etcétera etcétera puede ser una buena clase Rafael también Sergio nos menciona que una clase sobre gasificación igual carbonatación Jason Jiménez si hago una IPA y se sale del estilo causa de algún proceso se le llama de alguna manera en particular o seguiría siendo IPA al final es interesante te voy a platicar un poco rápidamente de lo que pasa en Europa en Europa muchas cervecerías actualmente ya más lo empiezan a hacer pero muchas cervecerías no elaboran sus cervezas con cierto o bajo cierto estilo en particular y eso nos da una peculiaridad hay cervezas te voy a poner un ejemplo de una que se me viene a la mente de Bélgica que se llama Golden Drac que esa cerveza ha ganado algunos concursos bajo un estilo y otros concursos bajo otro estilo ¿por qué? porque al final son estilos que a lo mejor son similares y los jueces determinan que esa cerveza es característica del estilo en el cual está compitiendo entonces si tú haces una IPA por ejemplo y se sale de los parámetros al final sigue siendo una IPA una cosa importante cuando un cervecero manda su cerveza a cierta competencia no debe de especificar todos los datos de la cerveza es decir la BJCP no te pide que digas qué densidad inicial tuvo qué densidad final tuvo cuántos IBEUs tiene simplemente el estilo en el que va a participar el nombre y algún dato particular nada más el cervecero el juez perdón bajo esa perspectiva analiza las cervezas las cervezas se analizan a ciegas es decir el cervecero no sabe qué cerveza qué cervecería está probando simplemente le dicen te toca evaluar la IPA la black IPA estilo 21B le llevan un flight cuatro o cinco cervezas del estilo a cada una las califica les pone sus comentarios y en base a eso pues ya se hace la premiación el juez desconoce temas de gravedad de IBEUs de SRM eso el juez no lo conoce simplemente la percepción hace su carta estructurada registra sus comentarios los cuales le tienen que ser enviados al cervecero para qué para que él pueda saber qué le está fallando su cerveza y cómo puede corregir Mateo nos comenta clase de control de sedimentos de filtración muy buen muy buen tema para una clase también Rafael Fuentes hay estilos de cerveza que admiten algunos defectos tales como astringencia o sabores ácidos si otro tema otra clase que podemos tener es una clase de off flavors o desviaciones de sabor si hay ciertas desviaciones de sabor que en algunos estilos están permitidos hasta cierto límite y en algunos estilos no puede tener para nada si estamos hablando por ejemplo de de DMS de acetaldehído de diacetil algunos estilos permiten cierto nivel de diacetil por ejemplo y algunos no permiten para nada entonces lo que en algunos casos puede ser una desviación de sabor para otros estilos no es una desviación de sabor por eso también es muy importante conocer la guía no siempre que yo detecte diacetil en una cerveza está mal dependerá del estilo entonces es muy importante también conocer el estilo la guía entonces está elaborada para que un juez retroalimente a un cervecero pero al final nos sirve para que nosotros como consumidores sepamos qué estilo qué podemos esperar de cada estilo al final por eso es gratis se puede descargar porque realmente muchísima gente la toma como tal como una guía para saber qué estilos puedo probar y qué estilos creo que me pueden gustar según las características que la BJCP refiere clase de fermentación y doble de fermentación nos dice Jairo una clase de historia y de maridajes muy buen tema historia si tenemos por ahí considerado una clase de historia y una clase de maridajes realmente sería fabulosa digo al final cuando nosotros hacemos un maridaje entre una cerveza y un alimento lo que estamos buscando es realzar el sabor tanto del alimento como de la cerveza existen algunas reglas por así mencionarlo algunos tipos de maridajes y pues claro que podríamos tener una clase de maridajes yo aquí presente no influye que un juez de tanto probar no valore bien una cerveza claro que influye Andrés y de hecho se trata de evitar eso de la siguiente forma se hacen paneles o mesas de diferentes jueces cuatro jueces generalmente para que evalúen las mismas cervezas de cada uno su punto de vista llegar a un consenso y de repente se hacen a lo mejor tres o cuatro sesiones al día en las cuales no participan todos los jueces ¿por qué? porque se les trata de dar descanso justamente porque no es lo mismo si a lo mejor pruebas un flight de cuatro cervezas que déjame te digo que son muestras pequeñas evidentemente no es un vaso de cada cerveza son muestras pequeñas pero no es lo mismo si evaluas la primera muestra así evaluas ocho o diez muestras diez flights los últimos pues definitivamente tu paladar ya está cansado tú como juez ya estás cansado y claro que puede ser algo que puede llegar a notarse a perjudicar o a beneficiar entonces se procura estarle dando descanso a los jueces para evitar este tipo de situaciones ¿Cata en estambiagarse? nos dice Jason no 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 definitivamente no por eso te digo se van haciendo este descansos a ciertos jueces después de cierto momento a lo mejor en un día dependiendo de la cantidad de entradas que hubo o de cantidad de cervezas a evaluar este son los días de sesiones que hay pueden ser uno pueden ser dos tres cuatro y a lo mejor no en todos los días tiene participación en algunos jueces o no en todas las sesiones o sea el organizador trata de ir ajustando esos temas para que realmente sea lo más objetivo posible pues muy bien digo por el día de hoy esta clase es todo no no duden en hacernos por ahí comentarios al respecto no duden o apóyanos en seguir este también el canal de youtube de escuela cervecera vamos a estar subiendo ya también este en nuestro blog ciertos artículos en las redes sociales en instagram en facebook diarios subimos este post referentes a la cultura en la historia maridaje n cantidad de situaciones que por ahí nos pueden también ayudar a seguir este conociendo y pues bueno muy bien este pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en la clase de hoy nos estaremos viendo las el siguiente miércoles a la misma hora y por ahí yo creo que por el viernes estaremos anunciando sobre qué será nuestra clase del siguiente miércoles muchas gracias a todos un saludo desde méxico y pues a seguir tomando cerveza pero a seguir tomando cerveza de forma educada con guía a la mano para conocer si lo que estamos probando es como debiera ser según la guía PJCP un saludo a todos nos vemos nos vemos Gracias.